Bueno, bienvenidos, bienvenidas, todos y todas, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda jornada de la semana UNIPE Virtual. Hoy, en este momento, y le vamos a agradecer también por su presencia, lo tenemos a Carlos Esclía, con la conferencia Reconstruir la Educación a partir de lo olvidado, de lo desecho, de lo ignorado. Carlos es un investigador, docente, escritor argentino, especializado en literatura, pedagogía y filosofía, que se desempeña como investigador principal del CONICET y del área de Educación de Flaxo. Es un pensador muy particular porque sus propuestas van al fondo de la cuestión y sus reflexiones siempre nos motivan a pensar la profundidad de los problemas que tenemos entre manos. Te agradecemos nuevamente, Carlos, bienvenido y te damos la palabra. Bueno, buenas. Carlos, ¿nos escuchás? A ver, un minutito. Ahora sí. Le vamos a pedir a todos que apaguen sus micrófonos, hay gente que todavía los tiene encendidos. Si no, Leandro, te pido que vos lo hagas así evitamos los ruidos. Bueno, ahora sí, espero que me vean y que me escuchen. Ambas cosas. Muchas gracias. Yo no tengo más que gratitud por esta invitación. He visto toda la programación de la semana virtual y, bueno, me honra mucho poder tener este espacio y asumir la responsabilidad de lo que acaba de decir Adrián, que espero poder hacerlo. Esta idea de ir al fondo, de ir al hueso, no lo sé, voy a intentarlo. Yo he elegido para hoy algo que solo a primera vista puede parecer no ligado a los momentos que vivimos o no directamente vinculados a la coyuntura dolorosa, obvia, evidente, que nos deja sobreviviendo en una época que divide tan, tan brutalmente la aquí y de la ahora. Pero solo aparentemente parecerá que no estoy hablando del momento porque, confieso, he elegido algo que me permita apartarme un poco, pensar en el mundo no tanto como coyuntura, pensar en el mundo no tanto como realidad. Y he elegido un tema que apenas estoy explorando, pero que hay mucha gente que lo ha explorado, que de alguna manera intenta pensar el mundo no tanto por lo que tenemos frente a nosotros, frente a nuestras narices, o en todo caso, o en todo caso pensar cuál es el mundo que se expone, el mundo de lo común que se expone en el campo educativo, cuál es esa relación entre mundo y vida que se pone en juego en el campo educativo. Y es cierto también, y lo confieso que he tomado esa expresión de lo olvidado, lo desechado y lo ignorado, pero también podría haberlo hecho más extensivo a lo abandonado o a lo perdido, o a lo perdido, o a lo perdido, o a lo perdido irremediablemente, porque esa expresión de lo olvidado, lo desechado, lo ignorado, lo perdido, o lo abandonado, la he tomado, la he tomado a partir de una relaboración muy torpe de mi parte, muy austera de mi parte, a partir de la relectura de una expresión que hoy parece exactamente lo mismo, olvidada, desechada, ignorada, que es una expresión cultivada por el arte pobre, más textualmente se llamaría el arte povero, o una expresión semejante, podría ser el teatro pobre, o incluso, ¿por qué no? Y ya lo aclararé, la idea de una pedagogía pobre, y desde ya aclarando que ese adjetivo pobre no se dirige a una condición económica y social, y ya lo aclararé. Esa expresión, arte povero, que me interesa particularmente, pero que hoy no voy a desarrollar, será como un pretexto para entonces ir a invagar la cuestión del olvidado, lo desechado y lo ignorado, proviene de los finales de los años 50, del siglo pasado, nace básicamente en el teatro, en el teatro de Grotowski, un teatro que deseaba volver a ciertas raíces, que se despojaba de los grandes escenarios, de los efectos especiales, de los efectos escenográficos, incluso, ya se despojaba de la incipiente tecnología de iluminación, de vestuario, de maquillaje, y que luego repercutió profundamente en el cine italiano de grandes autores, Rossellini, Pasolini, Victorio de Sica, pero también, y sobre todo, llega a nuestros días de una manera desfalleciente, yo diría, a partir de lo que se llamó el arte pobre en general, en las artes plásticas, en el dibujo, en la pintura, que tenía como gran motivación, como gran intención, recuperar o utilizar todo lo que entonces se consideraba inútil, y entonces lo que se consideraba desechado, olvidado, ignorado, y que adquirió un nuevo sentido. Algo así como volver a materiales llamados genuinos, o materiales vírgenes, o materiales sin aditamentos, sin grandes transformaciones o relaboraciones de ese material, y en ese caso me refiero a, sobre todo, material de la tierra, material como hojas secas, como piedras, como troncos, que empezaron a habitar una forma de entender de otra manera el sentido del arte. Quizás un regreso a la tierra, quizás, ¿por qué no?, un regreso a cierta tradición, a cierta elaboración artesanal, que yo creo que resuena de una manera humilde, porque el arte pobre siempre se ha sumergido en un gesto humilde, en un acto humilde, porque, de alguna manera, su objetivo es el de recrear objetos abandonados, objetos olvidados, objetos inservibles, para decirlo así. Quiero aclarar que lo de pobre, que utilicé al principio, aquí significaría lo opuesto a un artículo de consumo, o incluso, yo diría, es lo opuesto a mercancía. Tiene ese sentido primigenio en la elaboración del arte pobre. Y que inútil no significa una virtud o un atributo o algo despojado de cualquier valor, sino que está justamente desvinculado de lo que podríamos llamar el provecho o el lucro individual. Entonces, yo voy a mantener parte de estas ideas, cómo recuperar lo perdido, cómo creo que deberíamos recuperar algo de lo perdido, y eso no quiere decir recuperar algún modelo anterior en una suerte de posición romántica o melancólica, porque incluso se trataría de recuperar lo que se ha perdido, pero porque lo hemos ignorado, lo que se ha enterrado demasiado prematuramente, y quizás sea hora de desenterrarlo. Pero en el fondo, en el fondo, lo que más me ha motivado para pensar este encuentro, esta austera conversación con ustedes, es un texto del filósofo alemán Peter Sloterdijk, un texto muy curioso, un texto muy complejo, del cual yo no me siento capaz de dar cuenta en su totalidad. El libro se llama Los hijos terribles de la edad moderna, y un subtítulo también muy extraño que atribuye literalmente a la modernidad como un experimento antigenialógico o no genealógico, que también puede entenderse como el experimento no generacional, es decir, como la ruptura en la filiación del tiempo, como que en el umbral de la modernidad tardía nos encontraríamos frente a una suerte de desazón sobre el sentido de la existencia humana, y que en ese vacío o en esa pérdida de sentido, el pasado ya no daría ningún tipo de explicación o no ofrecería ningún tipo de respuesta a esa desazón por la existencia del humano, y que toda la esperanza y todos nuestros problemas se resolverán de alguna manera en el futuro. Esta es una hipótesis, o sí, una idea que ya por sí misma puede ser debatida por su complejidad, pero que en el fondo remite a una noción de que el límite de la modernidad, el límite en ese umbral, habría una descomposición entre el pasado, el presente y el futuro, siendo el presente simplemente un lugar de expectativa para que la novedad resuelva lo que no hemos podido resolver hasta ahora, y un cierto aniquilamiento de la memoria, porque de alguna manera se tendría la sensación que el pasado nada tiene para revelarnos, nada tiene para ofrecer. Esto haría el presente como un simple abandono de la memoria, o incluso de la herencia, y lo transformaría en una expectación vacía o pasiva de lo que vendrá, como si estuviéramos en una, bueno, expectantes por lo que vendrá, pero hay un mientras tanto cuya desazón no remitiría al pasado ni a la existencia, sino que construye respuestas o acciones o inclinaciones o decisiones cuyas preguntas no estarían desde antes, no serían una historia de una pregunta sobre la existencia humana o desde siempre, sino que no tienen tiempo para pensarse o incluso para formularse, y yo diría que, ya que son objeto de urgencia y de búsqueda de beneficio personal, podríamos interpretarla de varios modos. A mí me parece que esas direcciones que podríamos tomar son cuatro a partir de esta idea por un lado compleja, porque afecta a los procesos educativos de una manera rotunda, de una manera crucial, es decir, que pone en tela de juicio la afiliación entre generaciones que da nacimiento a la idea educativa, es decir, el pasaje de lo viejo a lo nuevo, esa conversación siempre tan árdua, tan difícil de entregar un mundo para que ese mundo sea mejor, y porque también produce un efecto en nuestra propia formación o en la propia idea de educador, ya que se pondría ante la de juicio la existencia de lo anterior y por lo tanto de la herencia. Yo quisiera desmontar un poco en el tiempo que tengamos y lo voy a hacer en cuatro direcciones bastante precisas porque yo creo que cada una de estas cuatro direcciones permitiría a quien me escucha pensar en sus resonancias y en sus efectos particulares en el campo educativo y en el campo formativo. La primera tiene que ver con la idea misma de la desazón o de la pregunta que por supuesto es dolorosa por la existencia humana, por la existencia humana en situación, no por la existencia humana en abstracción, es decir, por la pregunta sobre el propio sentido del mundo y de la vida hoy, aquí, ahora, hace que a ver cómo lo puedo plantear si los enigmas de esa existencia producen un agobio que en esta época no deja paso al tiempo del misterio, al tiempo de la incertidumbre, al tiempo de la fragilidad y a cambio nos ofrece como navegar en lo obvio, ¿no? Lo que sería lo obvio es hacer un proceso adaptativo a las exigencias de una época que también son, curiosamente, las exigencias del mercado, sean estas exigencias del capital, de acumulación, o sean estas exigencias cognitivas, lo que redundaría en aquello que otros han llamado el capitalismo cognitivo. Ahora, una de las consecuencias para mí fundamentales de la renuncia a explorar el sentido o el sinsentido de la existencia humana es la pérdida del asombro, es la pérdida de la curiosidad, es la pérdida de la pregunta, de la pregunta entendida filosóficamente como la infancia del pensamiento, del asombro entendido filosóficamente como el estar boquiabiertos como punto de partida para poder pensar algo, la curiosidad como experiencia filosófica del cuidado, del salir al mundo, de explorar el mundo y así poder cuidarlo. En segundo lugar, si es verdad que como diría Sloterdijk, no porque él crea en ellos sino porque hace la crítica a ese umbral de la modernidad, si ya no importara el origen, el comienzo, como tampoco importaría demasiado el destino porque el futuro todo lo va a resolver, también con ello desaparecería lo que podríamos llamar el mito, es decir, la capacidad de construir mitologías a propósito de la existencia humana y más actualmente o dicho de una forma más contemporánea, perderíamos en parte la posibilidad de entender la narración como el eje central de la existencia humana. tanto el mito en un sentido más clásico y tradicional como la narración constituían en muchas comunidades y en otras lo sigue siendo la única forma de quitarse de la oscuridad de la existencia y sobre todo del silencio porque contar o narrar algo significa algo así, algo así, como si uno hubiera estado presente en ese comienzo del relato. Como, claro, todos sabemos ni el mito ni el relato ni la narración suprime nuestra desazón o nuestra incertidumbre, pero es cierto también que de alguna manera lo explica, explica la desazón, explica la incertidumbre y como dice Sloterdijk, cualquier historia es mucho mejor que ninguna historia. Entonces, en este segundo destello, en este segundo efecto o derivación de ese umbral de la modernidad, yo colocaría que si nos desmembramos del origen, si nos desmembramos de una cierta idea de comienzo, pues entonces corremos el riesgo como ya está ocurriendo, de perder la posibilidad mitológica y sobre todo la posibilidad narrativa sobre la cual uno insiste permanentemente no solo como lenguaje de la educación, sino sobre todo como entrada al mundo, porque no olvidemos que narrar, contar, quiere decir contar algo a alguien, pero también poder contar con ese alguien, es decir, que la narración tiene esa doble propiedad, no solo es contar una historia, sino además sentir que uno cuenta con otro o que otro cuenta con uno al contarnos historias. el tercer elemento que quiero poner yo en esta conversación es la idea de rebelión frente a la desazón como la gran práctica de la existencia humana, pero lo voy a plantear en un sentido diferente a lo habitual, quiero decir que si frente a la desazón la rebelión se vuelve la esencia del ser humano, porque es el modo fundamentalmente de poder decir no, y es aquí donde yo cambio el argumento de pensar la rebelión solo como afirmación de una identidad y también como una potencia que va a tener una repercusión a mi modo de ver fantástica en el campo del aprendizaje, es decir, que lo que estoy tratando de revelar aquí es por un lado subrayar el ejercicio de la rebelión, entender lo educativo como un campo de rebeldías, pero también entender que en ese campo de rebeldías aprender la idea de aprender con la que estamos trabajando actualmente disimula la impotencia, es decir, disimula el no en nombre como veremos de todo se puede, somos capaces de todo, en esa suerte de mundo como gimnasio o mundo como entrenamiento al cual estamos de alguna manera todos sujetos. Voy a tratar de ir un poquito más allá en esta elaboración. si hoy parece que todo es posible, que todo es potencia, que si me esfuerzo puedo aprender todo de alguna manera, no, porque lo que está en juego no es una pregunta por la existencia humana, por lo tanto, esa idea de qué significa que puedo aprender todo y qué significa todo debería ser discutida. Para decirlo de otro modo, si hay una respuesta permanente a la idea de que todo se puede porque uno se esfuerza, porque uno trabaja, porque uno se entrena, aunque no quede nada claro el todo, esto nos dejaría en una posición terriblemente incómoda que es adherirnos a una figura, a nosotros y a los estudiantes, a una figura que llamamos la figura del eterno aprendiz. ¿Por qué el eterno aprendiz? Porque no podemos conocer la impotencia del aprender, sino que lo que hoy está completamente en juego es solamente la potencia del aprender. Ya muchos de ustedes saben que en nuestras sociedades llamadas democráticas, plurales, transversales, hay un poder que no se revela solo en el poder hacer, sino también en el poder de no hacer. Cuando nosotros separamos de su impotencia y por lo tanto de la experiencia de lo que no se puede hacer, lo humano queda absolutamente menos libre y todavía menos capaz de rebelión. Esto lo ha dicho de una manera a mi modo de ver muy sugestivo, muy sugerente Giorgio Agamben, cuando dice aquello de el hombre de hoy se cree capaz de todo y repite esa frase jovial, esa frase que parece tan juvenil, no hay problema, puede hacerse. Precisamente cuando por el contrario, yo diría que también estamos entregados a procesos que están absolutamente fuera de nuestra posibilidad y de nuestro control. Como si estuviéramos ciegos delante de nuestras incapacidades. y ese principio aparentemente democrático de flexibilidad, esa idea de la calidad o la cualidad privilegiada en el que el mercado exige de cada uno de nosotros, da a entender que cualquiera podría ser una cosa, pero también su contrario, es decir, que podría ser cualquier cosa. Por eso yo creo que hay hoy una enorme confusión entre la idea de oficio, vocación, identidades profesionales, roles sociales. Voy a tomar un ejemplo absolutamente alejado de nuestro campo, pero no hace demasiado tiempo en las universidades europeas se transformó la idea de disciplina o materia en la idea de crédito y todos los profesores debían dar cualquier materia, de tal manera que había un proceso de indiferenciación entre eso que llamamos la potencia de enseñar y que entraña al mismo tiempo la impotencia de enseñar totalmente clausurada o cancelada por el hecho de el profesor, la profesora podría dar cualquier materia. Esto ha tenido unos efectos muy reconocidos, ha sido muy estudiado y tomaría yo una de las frases que dijo uno de los profesores envueltos en esta situación quejándose de no poder ser capaces de ejercer su capacidad de no poder hacer que es la otra cara de la potencia y que también enseña y que enseña de una manera notoria nuestra impotencia por hacer el no poder hacer la incapacidad de hacer algo voy al cuarto elemento ese umbral de la modernidad que que retrata Sloterdijk estaría cimentado o estaría basado en gran medida en hacer sentirnos modernamente como estando de acuerdo con las con que la vida en la inmanencia es tan rica que podemos olvidarnos de la trascendencia como si aquello que en otras épocas estaban estaban la trascendencia hoy se refugia hacia el interior de la inmanencia y creamos al sentirnos modernos que de eso se trata la vida en esto o en este sentido la herencia aparece como un obstáculo como una tara dice Sloterdijk como una como una especie de freno a esa vida en la inmanencia contra lo que los modernos se revelan y rechazan porque sobre todo lo que está en juego es rechazar los viejos condicionamientos de la opresión claro ya sea la esclavitud racial la de clase la de cultura la de familia pero aquí a mi modo de ver se comete un pequeño desliz y que trae un efecto notable en el campo educativo que es el de equivocar o el de confundir la diferencia entre el ser herencia es decir el ser heredero con la figura del ser descendiente con la figura del ser deudor que son las tres grandes figuras no solo del heredero sino que también han impregnado la idea de alumno o de estudiante la de ser heredero de un mundo la de ser simplemente descendiente de una parte de ese mundo o la de ser deudor de ese mundo la vida esa vida que se quiere hacer sin condiciones previas también puede garantizar a la modernidad su mejor clientela en el sentido de no ser deudores no ser descendientes considerar la herencia superficialmente y por lo tanto adherirse a la novedad adherirse a lo nuevo y esperar esa respuesta del futuro voy entonces a a plantear de otro modo cómo resuenan estas cuatro estos cuatro efectos de esa de ese umbral de la modernidad y cómo esto tiene un vínculo potente con la idea del olvidado de lo desechado de lo ignorado lo que hemos dicho hasta aquí en un resumen probablemente desatinado o en un resumen que nadie me ha pedido es hablar de pérdidas hablar de pérdidas no con lo vuelvo a repetir no con un mundo anterior preciso y tangible sino incluso con un mundo que no fue explorado en su totalidad que no fue conocido en su totalidad cuya cuya multiplicidad no fue revelada y entonces hemos hablado de una pérdida del asombro de la curiosidad de una pérdida del mito de la narración de una pérdida del poder no o del no podermiento como lo decía también Vítor Gombrowicz el escritor polaco argentino y también una cierta pérdida del pasado entendido básicamente bajo la figura de la herencia y entendiendo la herencia básicamente como una memoria rígida fijada en el tiempo del pasado mi movimiento ahora es pensar el mundo de otra manera es decir plantear otra imagen del mundo que no la imagen del mundo moderno en su umbral con estas pérdidas sé que soy un poco atrevido o al menos superfluo cuando quiero o soberbio cuando quiero decir voy a hablar de otro mundo pero al menos quiero presentar la hipótesis de eso que habría que recuperar y como ustedes verán no se trata simplemente de recuperar lo olvidado lo desechado y lo ignorado del pasado sino hacerlo en el presente hay una moto sierra prendida no sé si es un comentario a mi a lo que estoy diciendo no ahí estaba ahí estaba muchas gracias me dio un poco de temor que apareciera algún personaje Freddy Cruz en ese sentido yo creo que el debate que hoy podríamos hacer tiene que ver con uno de los aspectos de la educación que está aflorando en términos de identidades como es el mundo de lo múltiple o la idea del mundo como multiplicidad porque se emparenta con la escuela de una manera yo creo que muy visible de todas las instituciones de todas las de todos los tejidos comunitarios y sociales existentes uno de los pocos que aún resiste a la idea de lo homogéneo o a la idea de lo único es la escuela por su propia forma por su propia composición no voy a entrar aquí en el debate entre forma y función que me parece sumamente interesante solo quiero decir que por su forma por su forma de composición por el tipo de tiempo y de lugar que hace a la escuela hay allí un rasgo además de lo democrático de lo igualitario de lo público de lo transversal que a mi modo de ver está poco explorado y que es el campo de la multiplicidad pero para eso yo creo que es necesario discutir la idea de mundo y no una idea necesariamente abstracta de mundo porque lo que creemos que es el mundo no sería y esto es obvio para muchos solo aquello que tenemos delante de nuestro delante de nuestras narices a nuestra frente como si hubiera únicamente aquello que se toca que se ve que se escucha que se huele que se piensa yo creo que ahí hay una confusión entre mundo y realidad o todavía más la realidad da cuentas de una materialidad cercana asequible cognoscible y aunque de todas maneras complejísima siempre complejísima nos da a entender que el mundo es aquello que está como al alcance de la mano una pequeña circunferencia dentro lo cual es posible anunciar lo presente y también enunciar la existencia en el presente pero hay una opacidad en la idea de mundo o si ustedes quieren una indeterminación en la idea de mundo que a mi modo de ver es mayúscula y para mí hay una estamos lejísimos de una comprensión generalizada explícita susceptible de ser capturada por todas y por todos de la misma manera cuando hay una única imagen del mundo es cuando se pierde el mundo cuando ese mundo se reduce a lo real a lo que tenemos enfrente también perdemos parte del mundo y en qué consiste esta pérdida del mundo en que el mundo también es todo aquello que no miramos todo aquello que no tocamos todo aquello que no escuchamos todo aquello que todavía no pensamos es decir que prestarle atención al mundo significa prestar atención a lo que todavía no le hemos prestado atención y ahí es donde cabe la idea de un mundo de lo ausente de lo desechado de lo perdido de lo ignorado de lo olvidado de lo abandonado o de lo apenas entrevisto o de lo que nunca vimos y eso también es el mundo para mí se trataría para decirlo en otras palabras de una narración sobre lo que todavía no ha sucedido o lo que nunca sucedió o que está en lo que podríamos llamar un potencial de acontecimiento hay alguien que lo ha dicho muy bien que es Diego Tatian cuando pone esta expresión pérdida del mundo en relación a la política el conocimiento y a la transmisión del conocimiento porque dice que todo ello la política el arte la transmisión son formas de cuidados del mundo formas de cuidado del mundo si atentos a lo que no está aquí a lo que no hay a lo que hubo alguna vez y se perdió y si atentos a lo por venir diferenciando por venir claramente de futuro también cuidar el mundo y ganar el mundo significa prestar atención a lo que es singular y a lo que es raro a lo que es extraño a lo que es bizarro por lo tanto no se trata solo de una ampliación o ensanchamiento de la realidad ni siquiera se trata de una multiplicación de la coyuntura o de distintos puntos de vista frente a la coyuntura sino que se trata de una exploración de lo que no hay todavía de lo que tiene potencia de conocimiento ahora es evidente que la educación se ha planteado algo distinto en este sentido porque a mi modo de ver no se trata apenas de extender en educación el mundo y la vida existente no es extenderlo de lo que hay de lo existente solo cuando hacemos el diagnóstico social político y cultural porque eso que hay y que existe está en el ojo de la tormenta de nuestro debate sino justamente que se trata no de extender sino de multiplicar el mundo como una indagación de lo que no hay de lo que creemos inexistente de lo que parece ausente de lo que hasta aquí ignoramos en tanto y en cuanto parte de un mundo que cuidar ese mundo que hay que cuidar por la memoria por la atención y por el deseo yo podría continuar podría incluso afirmar que cuidar del mundo tiene que ver con la memoria que cuidar del mundo es recordar las cosas que se han ocultado desde su comienzo cosas que tenemos todavía para descubrir o para inventar cosas por las cuales despertar curiosidad despertar deseo despertar estudio despertar relación me quedo por aquí porque no quiero ocupar todo el largo y ancho de este encuentro y porque me gusta no asumir como conferencia una descripción totalitaria de un problema sino haber dejado pinceladas textellos de lo que yo considero esa pérdida del mundo y esa esa reconstrucción de la idea educativa a partir de una reinvención del mundo les agradezco mucho por la atención por la paciencia y espero una conversación posible carlos muchísimas gracias les recuerdo que vamos a destinar unos minutos a consultas o comentarios les agradezco que lo pongan en el chat y así los vamos leyendo y resulta más ordenado carlos te comento que hay comentarios muy halagadores de la conferencia tanto aquí en el chat como en youtube con gente de distintas partes del país y también de algunas ciudades como de México Colombia en fin de distintos lados muchas gracias muchas gracias carolina nonino pone como comentario el mundo a descubrir relacionado con la presencia de las diferencias en las aulas bueno carolina me dijiste no si muchas gracias carolina en efecto si hay algo que la historia de la educación muestra es el haber desechado el haber olvidado el haber ignorado no solo identidades precisas como diferencias puntuales de cuerpo de lenguaje de sexualidad sino eso que yo llamé lo raro lo extraño lo que todavía no pudimos pensar y por lo tanto ahí hay una larga tarea de reinvención a propósito de compartir un lugar y un tiempo que que no que que da cuenta de esa multiplicidad en su propia formulación y que por lo tanto es contradictorio el hecho de apartar lo raro lo extraño o lo extraordinario pero también es muy 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 crea una una tensión muy particular que cuando uno habla de ese mundo de lo olvidado lo invitemos a un mundo donde de inmediato de inmediato la exigencia adaptativa y la exigencia de rendimiento y el poder aprenderlo todo supuestamente jueguen un papel esencial esa es una tensión secular entre los que pensamos la escuela como un lugar ciertamente de ciertas prácticas de libertad para llamarlas de algún modo aunque la palabra libertad incomode sea relativa sea precaria y las exigencias adaptativas o las exigencias de rendimiento del otro lado contradicen permanentemente y crean una condición ambigua para no decir hipócrita o humillante por momentos algunos individuos y comunidades que forman parte de lo múltiple pero que son vistos bajo la lógica obsesiva de la exigencia de rendimiento y de la exigencia adaptativa Carlos hay unos comentarios más que van en línea con esto que acabas de decir te los digo juntos porque están tan vinculados dos son de Mercedes Lucrecia Ali y otros de Gaby Rufinato la primera dice me parece muy interesante pensar en reinventar el mundo y traer al mundo aquellos alumnos que se sienten olvidados poco considerados porque sus ideas no responden a la cultura hegemónica más abajo ella dice esa disputa de sentidos aparece en este momento la virtualidad por la ausencia de algunos alumnos aquellos chicos que reaccionan a nuestros modos revelándose a lo que exigimos sin dudarlo y Gaby Rufinato similar a esto ese otro diferente que nos interpela siempre y nos invita respetuosamente a buscar nuevas rutas porque el camino se difurca siempre muchas gracias a las dos yo quiero hacer una pequeña aclaración no no se trata solo de sujetos yo no he querido sino poner lo olvidado no los olvidados que parecería más la película de Buñuel sino que también hay asuntos temas gestos cuestiones preguntas materias fisonomías que se han perdido no solo individuos comunidades y colectividades también uno podría decir que la cierta filosofía cierta literatura cierto arte cierta forma de hacer escuela se ha perdido o no lo hemos adivinado todavía entonces yo creo que mi idea giraba en torno de los asuntos y las personas no solo las personas sino los asuntos también que podríamos llamar olvidados desechados ignorados Carlos acá te traslado por lo menos esta es la última pregunta que tenemos aquí que más bien una invitación a que hagas una profundización lo dice Pablo sobre un tema poco explorado de la forma escolar que es la multiplicidad sí bueno con mucho gusto cuando hemos hablado de la multiplicidad lo primero lo que hemos intentado hacer es sustraerla de cualquier oposición es decir lo múltiple no es la multiplicación de lo uno lo múltiple no es la multiplicación de lo único lo múltiple es es lo que describe una totalidad incontable es decir no es matemática no es física no es química es una totalidad incontable de sucesos asuntos personas formas de hacer formas de estar presentes formas de acompañar formas de enseñar formas de transmitir una materia formas de apego a un asunto formas de leer todas ellas envuelven la multiplicidad como punto de partida no como problema el problema es cuando la multiplicidad quiere ser descripta es decir cuando quiere ser sujetada y la idea de lo múltiple para mí es la idea de lo que se libera todo el tiempo de sí mismo de lo que se ramifica incluso si ustedes quieren entender lo múltiple bajo la propia idea de lo rizomático es decir lo que no tiene jerarquía lo que no se establece como un criterio de orden y de privilegio o de altura sino en esa desmetologización llamada rizomática como figura en la cual todos los elementos que componen esa multiplicidad forman parte de una igualdad de apreciación es decir no son juzgadas como distintas mejores o peores correctas o incorrectas sino que constituyen esa raíz y ese árbol y esa frondosidad de lo humano por eso lo múltiple no es lo contrario de lo uno no se opone a lo uno no se opone a lo singular no se opone a lo particular y a lo individual porque lo contiene cada expresión de lo múltiple es una expresión de lo singular en cada multiplicidad hay otra vez infinitas e incontables singularidades y uno de los elementos que me parece interesante o más interesante todavía es que lo múltiple se da por la propia forma de la institución educativa las múltiples identidades las múltiples biografías las múltiples relaciones con el afuera los múltiples intereses los múltiples cuerpos los múltiples lenguajes que han sido vistos básicamente como un problema cuando en realidad es lo que permite la propia idea de institución formativa la propia idea de universidad la propia idea de escuela porque justamente aprender en lo múltiple estar siendo en lo múltiple permite desengancharse del nacimiento o de la venida al mundo dependiente de formas particulares o privadas de la existencia como son las familias los barrios etcétera los hogares etcétera justamente para desprenderse de esa suerte de primer nacimiento es que las instituciones por su forma ofrecen una nueva oportunidad de comienzo y ahí se abre lo múltiple nuevamente espero haber respondido si no hay algunos textos que podría ofrecerles con mucho gusto para ahondar todavía más en esta cuestión bueno Carlos eso es todo te agradecemos muchísimo estamos sobre la hora ya gracias por la conferencia gracias a todos y todas también por participar por hacernos llegar los comentarios y nos seguimos viendo en estos días con otras charlas y otros temas para discutir y debatir gracias muchas gracias a todos muchas gracias de verdad hasta muy pronto hasta luego Carlos gracias